Muerto quedó a un lado de la carretera que comunica San Alberto con el corregimiento de la Mata Sur del Cesar un ciclista tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la huida. El hombre que falleció en el lugar fue identificado como Miguel Rincón de 56 años aproximadamente registrando politraumatismos debido al fuerte impacto. A un lado del cuerpo quedó la bicicleta que conducía a la víctima cuyo cadáver quedó tendido a la altura del kilómetro 35 del tramo en mención hasta donde llegaron las unidades de la seccional de tránsito de la policía para practicar la inspección trasladándolo hasta la morgue.